El siguiente voto que voy a presentar es alguien al que me han presentado en dos ocasiones. Una vez que coincidimos en una fecha ya por acá, Hugo y Sarmiento, en un lugar que es muy interesante. Pero bueno, ya era muy tarde y estábamos todos con mucho alcohol encima, pero la segunda vez que lo escuché fue en un ciclo que yo organizaba también con Tatana, que se realizó en Casa Brandon hace un mes y medio, aprox. Y ahí lo pude escuchar atentamente y me copó lo que hacer y dije, bueno, hay que invitarlo a que vengan a una de las fechas y bueno, se copó y está acá, por suerte. Recibamos con un gran aplauso a Facundo Soto. Tengo una duda, no sé si leer dos o varios cortitos. Eso es problema mío, ¿no? La duda. Sí, dos cortitos. Qué bueno el reencuentro, ¿no? De energía, gente que por ahí uno hace mucho que no ve y se encuentra, ¿no? Sí, dos cortitos. Está bueno eso. Esto se llama El cielo en la mesa. El cielo en la mesa. Los planetas extraterrestres giran alfileres que habitan el cosmos, pero están dentro de tu centro tuyo, navegando por tu sangre, como Atos, volando entre las neuronas de tu mente abierta, que descansa sobre el anteno. Y luego recogemos sobre la mesa, el cielo oculto, el cielo despejado en la mesa, el cielo en la mesa, el cielo en la mesa, el cielo en la mesa. Uno que sacó mi amigo Chicho, por Vox, que se llama Electricidad. Tomamos agua, Coca-Cola y vinos de distintas épocas y colores. Hablamos de hacer un vino azul y escribimos. Nos leímos, nos escuchamos, nos peleamos con las almohadas hasta deshacer la cama. Nos pasamos los chicles de la boca, miramos la lluvia y preparamos sopa. Miramos la tele, conocimos las alcaparras, nos calentamos los pies, discutimos las leyes del copyright. Nos peleamos, nos amigamos, haciendo zapallo en almíbar. Nos quedamos dormidos, oyendo los grillos. Soñamos con irnos a Marruecos y terminamos en Entre Ríos. Montamos a caballo y nos bañamos en la cascada. Cerramos los ojos a la mañana y los abrimos a la noche. Tuvimos frío, hicimos licuado de banana. Bailamos con el ruido del artefacto. Lábamos los platos, subimos la noche, tuvimos miedo, nos abrazamos. Nos dijimos cosas con el pensamiento, como Aquaman con las ballenas. Nos peleamos porque uno entendió una cosa y el otro otra. Recibimos un llamado de teléfono que anunció la muerte de su padre. Leímos a Carver en voz alta, tomamos té de menta. Armamos un porro, dos, cinco, veinte, tomamos pepas. Cortamos el pasto, mandamos en bote hasta darnos vueltas y aparecer en la cama. Mojados y con hambre. Comimos milanesas con tomate. Nadamos en el mar, nos hicimos amigos nuevos. Nos peleamos con los viejos, nos amigamos y nos volvimos a pelear. Nos llamé por teléfono, excitado y drogado. Me colgó, me desnudé, conocí un pez en una pelona. El pez se movía entre mis dedos. Me miró, lo miré y corrí a contárselo. Me explicó lo que era una pelona. Una pelona es una isla de arena que hoy está y mañana se la lleva al viento. La leí a Chiver, comimos yogur, compramos remeras, calzoncillos, relojes. Bajamos temas por internet, tomamos café en bares, al sol. Leímos los diarios, soñamos con tener un perro, de raza y con nombre. Servimos la leche y le sacamos fotos cuando pasaba del sachet a la taza. La vimos servir hasta resbalar de espuma. Decoramos los platos con anillitos de colores. Fotocopiamos libros, dibujamos extraterrestres. Jugamos al fútbol, nos reímos. Pelamos mandarinas y olimos las cáscaras. Tipeamos poemas, cambiamos por palermo hasta perdernos y sentirnos extranjeros. Nos metimos en un sauna, en Paraguay. Nos hicimos pasar por otros, nos corrió un policía. Pasamos la noche en un pueblo, en la Sierra de Córdoba. Compramos unas obras compuestas completas de puigue y repartimos un libro para cada uno. Hablamos en inglés, miramos Six Feet Under, comimos berenjenas, nos prestamos las medias, nos acariciamos el cuello, nos dimos la mano, discutimos con los pasajeros para poder sentarnos juntos en el avión. Miramos salir el sol, miramos bajar el sol, tomamos mojito, invitamos desconocidos a comer y a dormir a casa. Nos echamos, dejamos las drogas, las volvimos a tomar, nos compramos pantalones, caminamos en un shopping hasta perdernos. Cerró y nos dejó adentro. Leímos revistas, le cambiamos la rueda al auto y nos encajamos, nos embarramos. Nos corrimos como astronautas para mearnos, nos resbalamos, nos caímos, nos abrazamos en el barro. Nos dijimos que éramos como sapos. Nos escupimos, dejamos de vernos, nos escribimos mails, nos dijimos que no nos íbamos a ver más. Y acá estamos, pensando en quién se va a morir primero. Te toco, me tocas, nos vamos, electricidad. ¡Guau! Como viste a Pauli de Averio, ¡guau!